7 con 35 minutos y estamos de vuelta con más información en telediario al amanecer. Entramos de lleno con su segmento Derecho Ciudadano. Ya está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería para solventar esas dudas que usted tiene y también para que presente las denuncias correspondientes y de esa manera orientarlo también. Uno de los temas a abordar esta mañana es las verificaciones que está realizando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en contra de aquellas empresas que no están respetando las medidas de bioseguridad establecidas para evitar el contagio de COVID-19. Licenciado, buenos días. ¿Cómo ve usted el trabajo que ya realizan las autoridades de salud para que se cumplan precisamente estas medidas? Buenos días. Buenos días a todos los amigos en casa. Pues vean, yo creo que eso es correcto. Yo creo que esto se debió haber comenzado a hacer hace muchísimo tiempo porque efectivamente todos tenemos que cumplir con la normativa que ha emitido el Ministerio de Salud porque al final si nosotros no nos infectamos no vamos a infectar a nadie más. Y esta es la normativa que se tiene que aplicar también en las empresas porque efectivamente las personas que van a trabajar a diversas empresas en Guatemala tienen que tener todo un protocolo a cumplir para evitar infectarse ellos o infectar a sus compañeros de trabajo o a su propia familia. Me parece que es muy bueno, es aplaudible lo que está haciendo el Ministerio de Salud y que bueno que ya vayan 10 mil sanciones a empresas que no están cumpliendo. No sé de cuánto es la multa pero me imagino que va a ser una multa bastante alta y por lo tanto a los señores empresarios, por favor, el COVID-19 todavía está en Guatemala y por favor revisen qué está sucediendo en otros países como Europa en donde se está cerrando nuevamente la actividad productiva por la irresponsabilidad de muchos empresarios que no entienden que hay que proteger a sus trabajadores para que esto no infecte a nadie en las empresas ni infecten a sus propias familias. Y a los guatemaltecos en general, usen su mascarilla, lávense las manos con agua, con jabón y con gel y guarden su distancia social. Bien, aceptadas sus recomendaciones el licenciado Julio Rivera Clavería, pero ahora bien vamos a presentarle una nota que hemos preparado en contexto precisamente a las verificaciones que ya realiza el Ministerio de Salud. A la fecha se han recibido 10 mil denuncias, por lo que se ha comenzado con las visitas a diverso tipo de negocios. Cabe mencionar que las denuncias recibidas del mes de marzo al mes de octubre ascienden a un monto aproximado de 30 mil. De esas 30 mil denuncias, hay diferentes rubros, ¿verdad? Dentro de esos tenemos incumplimiento de pago de prestaciones, tenemos despidos indirectos, despidos directos, sin pago de prestaciones y algunos otros rubros. Y dentro de las relacionadas por el tema de seguridad ocupacional o incumplimiento de normas de seguridad ocupacional, ascienden alrededor de 9 mil a 10 mil denuncias aproximadamente. Bueno, y eso era parte de las declaraciones que daban las autoridades con respecto a las denuncias que ya se han presentado por los guatemaltecos. Hablamos de 30 mil específicamente desde marzo a octubre, pero 10 específicamente contempladas en no respetar aquellas medidas sanitarias establecidas, licenciado, como respetar la aglomeración, por ejemplo, de personas que se utilice de manera correcta la mascarilla y, por supuesto, la aplicación de gel antibacterial en las empresas, que sería lo básico que tendrían que tener. Yo creo que eso es importantísimo. En primer lugar, cumplirlo, Vivi, porque creo que efectivamente, como lo vuelvo a repetir, se infectan los trabajadores que son los amigos que tenemos en las empresas y se pueden infectar familiares. Pero vean, a todos los guatemaltecos, por favor, utilicemos nuestra mascarilla, guardemos nuestra distancia, lavémonos las manos con agua, con jabón y con gel. Vean lo que está sucediendo. Los hospitales están colapsados en los intensivos, los hospitales privados están llenos los intensivos y mucha gente, de acuerdo con la información que han dado los medios de comunicación, se están muriendo en casa y se están muriendo de COVID. Entonces, por favor, seamos cuidadosos para que no tengamos que pasar por este trance que es terrible para muchas familias que se han quedado, en muchos de los casos, sin el sustento más importante que es el hombre o la mujer que mantienen los hogares. Licenciado, vea usted este mensaje tan interesante. Dice, buenos días, tengo una consulta. Nosotros tenemos una librería. Los que trabajamos aquí nos cuidamos con la mascarilla y gel. Pero la gente que viene a comprar ahora, aproximadamente el 60%, no trae mascarilla. ¿Qué podemos hacer? Si no los dejamos entrar, tampoco vendemos. Es correcto. Yo creo que esto es muy complicado, pero lo que deberían de poner es una rotulación afuera que diga que es vital el uso de la mascarilla por su seguridad y por la seguridad de los trabajadores. Y tener gel y tener todo en la entrada, el termómetro, lo que hacen muchas empresas que efectivamente hacen que uno se sienta bien. Mi recomendación es ustedes tengan todas las medidas de seguridad y, por favor, pídanle a la gente que también se pongan sus mascarillas. Buenos días. Mi consulta es si las empresas aún están obligadas a dar la mascarilla y gel a sus trabajadores o ya no. No, ya no. A estas alturas ya no. A estas alturas ya es una obligación nuestra el tener nuestra mascarilla. Desde luego, ellos, cuando uno va a trabajar, sí tienen que tener gel. Gel. Pero la mascarilla normalmente ya es un gasto que tiene que asumir el trabajador. Ojalá las empresas también las pudieran proporcionar, pero lo importante es por lo menos tener la gel para que se laven las manos, exigir el uso de la mascarilla, aunque sean de tela, pero mantenerse con la boca cubierta para evitar poder contagiar a alguien más. Bueno, dice, buen día, licenciado. Gusto en saludarles a cada uno por nombre. Le comento que aquí en Quetzaltenango, muchos lugares no están tomando las medidas de seguridad ante la epidemia. A pesar de que estamos en rojo, las autoridades no están tomando medidas de salud. Fíjese que ese es un trabajo bien interesante que tienen que asumir los alcaldes municipales. Vean, los alcaldes municipales son los presidentes de su distrito. Por lo tanto, ustedes tienen que cumplir con las medidas, pero exigir que todo el mundo cumpla las medidas. Quetzaltenango está en rojo. Es un bello departamento. Y de verdad, yo lo único que le pido a los quetzaltecos, por favor, cuídense, porque ir a disfrutar de Quetzaltenango es precioso. Pero uno no puede ir si está en rojo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo tengo muchos amigos allá que lo que menos quiero es que estén infectados o que alguno vaya a fallecer. Por favor, amigos en Quetzaltenango, cuídense mucho. Y a los señores empresarios en Quetzaltenango, guarden las medidas y exíjanlas, por favor. Gracias.